Las cámaras del Canal 8 estuvieron presentes en la inscripción política de la lista del Partido Liberal para las elecciones del 14 de marzo. Recordamos que estas son las elecciones para el Senado y Cámara de Representantes. Escuchemos lo que fue la inscripción de algunos políticos de nuestra región. La campaña durante estos meses se ha venido consolidando con vigor el liberalismo norte de Santander. Creo que esta es una lista de lujo por las condiciones de los candidatos, por la capacidad, por la fuerza electoral y el contacto con la gente que han demostrado, pero especialmente quiero aprovechar la ocasión para invitar a todos los nortes santandereanos y a todos los liberales a que en esta oportunidad votemos por la renovación de la política norte de Santander. Ya está bien de quienes están jubilados por cuenta del Partido Liberal y están pensionados y no se van a sus casas a descansar. Vamos a dejar a la gente joven, vamos a dejar a la gente nueva, vamos a dejar a estos cinco candidatos liberales, tres de ellos de menos de 40 años que tienen ganas de servirle al norte de Santander y ganas de servirle al liberalismo. Es una lista que es un equipo, no es una lista de individualidades y de ambiciones personales como otras listas. Aquí se ha conformado un equipo liberal que no solamente se ha conformado para la elección de marzo, sino que es un equipo para construir el futuro del liberalismo de Norte de Santander. Vamos a sacar en esta lista más de 50 mil votos en las próximas elecciones, vamos a elegir a un representante a la Cámara que ayude a fortalecer el liberalismo de Norte de Santander junto con la credencial del Senado de la República y vamos a tener un triunfo de la renovación de la política frente a los jubilados el próximo 14 de marzo. Muchísimas gracias a todos, me alegra mucho ese entusiasmo liberal, ese fervor, la presencia de los liberales de base, de los concejales, de los diputados aquí en este acto, que ganen los mejores, todos son muy buenos candidatos y el 14 de marzo estaremos celebrando que el liberalismo tiene una nueva credencial en la Cámara de Representantes por el Norte de Santander. Muchísimas gracias y que viva el Partido Liberal. ¡Viva! 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 Bueno, doctor Octavio, doctor Octavio, por fin después de esta inscripción, de este acompañamiento que tuvo de sus simpatizantes, ¿qué le podemos decir a la gente de Villalosario? No, a la gente de todo el norte de Santander, agradecerles primero que todo por este acompañamiento, este fervor, el entusiasmo que se está viendo porque yo sé que ese es el presagio que sin lugar a dudas nos va a señalar que el próximo 14 de marzo el Partido Liberal va a recuperar el espacio en la Cámara de Representantes. Lógico, es una competencia, pero una competencia muy importante y muy sana donde cinco personas importantes del Partido Liberal, cinco dirigentes notables del Partido del Norte de Santander, estamos luchando con un objetivo, hacer de Partido Liberal algo grande. Bueno, es una fiesta lo que se vive aquí la Delegación de la Registraduría Municipal del Estado Civil en la Ciudad de Cúcuta. Como podemos observar, fue grande la Delegación del doctor Octavio Martínez Acuña que en estos momentos acaba de inscribir su candidatura a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal del Norte de Santander. Como podemos observar, son muchísimas las personas que desde el municipio de Villalosario vino acompañando a este hijo de este pueblo histórico de Colombia, como es Villalosario. Papalleras, entusiasmo, alegría, bailes, todo lo que acompaña esta delegación que viene con el doctor Octavio Martínez Acuña, que sería el próximo representante a la Cámara por el Partido Liberal del Norte de Santander. ¡Gracias!